Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Estamos aquí en la Casa del Junco, en Palencia. Vamos a entrar a ver una exposición de escultura. Acompañadme en esta aventura. La exposición es del escultor Alberto Gómez Ascaso. Se encuentra aquí en la Casa del Junco, en Palencia. Vamos a ver la primera escultura. Aquí nada más entrar, se trata de una mujer con el vestido subido hacia arriba. Aquí pone mujer baillándose. Cuarto siglo, es una escultura de bronce, indica. En aquella época, posiblemente se va a llamar así, en el siglo IV. Aquí la vemos y vamos hacia arriba para ver las siguientes. Aquí tenemos y nos encontramos aquí con una mujer y un niño en brazos. Nos indica que es la titula Nosotras, 2018. Poliéster y fibra de vidrio. Está hecha en poliéster y en fibra de vidrio. Se trata de una mujer con un niño en brazos, con un pecho al descubierto y posiblemente para amamantar al niño. Me encantan estas esculturas, que aparentemente parecen bronce, pero no para nada. En este caso, como hemos dicho antes, se trata de poliéster y fibra de vidrio. Vamos a pasar la siguiente. Y se trata del torso de un hombre, con sus genitales al aire. Torso de hombre, poliéster y fibra de vidrio, 2012. Esta pertenece al 2012. Y se trata de un torso. Aquí vemos la parte trasera, lo que es la espalda. Y aquí los costados. Seguimos. Aquí nos encontramos un grupo de esculturas. Distintas, entre sí. Y empezamos por esta. Es una mujer desnuda, con los brazos y las manos hacia adelante. Y se titula Cuarteto de Montparnasse. Poliéster y fibra de vidrio. Y luego nos encontramos con esta, que es otra mujer desnuda, y que se titula La pregunta por la libertad. La libertad, pertenece al 2009, al año 2009. Esta es de bronce. Esta está hecha de bronce. Y aquí tenemos a un hombre desnudo. Poliéster y fibra de vidrio. Aquí nos encontramos a una mujer desnuda, sentada o semisentada en un taburete, con una rosa en la mano. Y esta es la grande Chaumeir. Esta es de bronce. Y esta, que no lo habíamos dicho, es del 2012. La que está con los brazos y las manos hacia adelante. Continuamos y nos encontramos con esta mujer desnuda, la cual titula Mujer con Manto Azul. Vemos que tiene una prenda, o un retal, entre la mano derecha. Esta es la espalda. Y aquí tenemos la Venus de bronce, pone. Del 2006. Nos encontramos aquí con una tumbada. La vemos de espaldas. Y pone Venus sin espejo. Poliéster y fibra de vidrio. 2012. Aquí la tenemos. A la Venus sin espejo. Continuamos por aquí, por la Casa del Junco, en Valencia. Y nos encontramos con una historia de amor del 2014. Es de bronce. Y son un hombre y una mujer desnudos. Él la consuela. O la caricia. Y la tenemos aquí. Muy bonita. Una escultura muy bonita. Bajamos unas escaleras. Bajamos unas escaleras y nos encontramos aquí con otra escultura. Es la que nos hemos encontrado a la entrada, en pequeñito, pero esta es en grande. Pone Mujer bañándose. Homenaje a Rembrandt. 2006, el año 2000. Poliéster y fibra de vidrio. Esta escultura es un homenaje a Rembrandt. Conocido artista. Aquí la parte trasera. Y seguimos por aquí, por la Casa del Junco, y nos encontramos otra escultura de otra mujer desnuda, con los brazos hacia atrás. Y esta, la titula Voluntad de suerte 2012, poliéster y fibra de vidrio. Y nos encontramos por aquí. Hago la vuelta por aquí. Y mostramos la espalda. Y ponemos las manos hacia atrás. Las cines relazadas. y pasamos por aquí, por este arco, y nos encontramos aquí con otra escultura. Es una señora como haciéndose un muelo o recogiéndose el pelo. Y la titula, el instante, o sea, instante del 2008, poliéster y fibra de vidrio. Como digo, es una mujer recogiéndose el pelo o haciéndose un moño. Esta es la parte trasera. Y continuamos. Y continuamos por la exposición. Tuvimos las escaleras otra vez. Y nos encontramos con otra escultura, más pequeña que las anteriores. Y esta la titula la artista La Chica del Norte, 2015. Esta es de bronce. Seguimos en la exposición y nos encontramos con un hombre desnudo, con una máscara en la mano derecha, como si se hubiese quitado la máscara. y la titula el artista, joven Dionisos, 2012, poliéster y fibra de vidrio. La parte trasera, la parte trasera, la parte trasera, y pasamos a la siguiente sala. Aquí nos encontramos a dos mujeres, así, tocándose con las palmas de las manos. Las titula el artista y su modelo. Homenaje a Picasso, 1999, son de bronce. Como digo, están tocándose con las palmas de las manos. Y nos encontramos con otro torso, torso esencial, se titula, en 2012. Poliéster y fibra de vidrio. Tenemos ahí como desfallecido, como un torso desfallecido. Es un torso de mujer. Así, como desfallecido. Nos encontramos aquí con una escultura de una mujer como meditando, como ausente. En 2012, brazos así en cruz, las piernas también en cruz. Y se titula el vuelo del año 2012. Poliéster y fibra de vidrio. Vamos así como meditando. Y luego vemos aquí estas dos pequeñitas, que son bastante más pequeñas, que las titula el artista Penélope. Estas dos las titula Penélope. Es una mujer, la de la derecha, como agarrándose a una valla. Y la de la izquierda, recogiéndose el pelo. Aquí nos encontramos con las dos esculturas pequeñas. Con una lanza en la mano, está semidesnuda. Y otra de una persona caminando, de una mujer caminando. Y las llama Pequeña Caminante. A esta, Pequeña Caminante, de bronce. Y a esta otra la llama el tiempo de las cerezas. Pues posiblemente esto sea un varal para sacudir las cerezas de cereza.